Yo me alegro mucho, lamento y lo digo en nombre del Estado, porque nos tenemos que hacer cargo de todo, en nombre del gobierno de la provincia, pedirle disculpas por 10 años de demora más allá de que tengamos menos responsabilidad que otros gobiernos. Pero en verdad, desearle lo mejor, que bueno, como se ha dicho acá, construyan su hogar. Para mí es un gusto trabajar con mucha gente que realmente tiene vocación por su pueblo. Así que muchísimas gracias y felicitaciones a todos los vecinos. Gracias.